La cuarta corriente es el barroco propiamente dicho. La zona de esplendor se sitúa en Flandes. Desde el punto de vista histórico político-religioso, Flandes permaneció unida a la corona española y a la iglesia de Roma, tras la reforma religiosa. En esta zona se desarrolló la temática religiosa y asuntos profanos impulsados por la monarquía y la aristocracia. Pedro Pablo Rubens, el mejor representante de Flandes, abarcó todos los temas, religiosos, mitológicos, paisajes llenos de viveza, cuadros históricos, retratos... En sus inicios mantuvo características flamencas, pero en su viaje a Italia en 1600 tomó los siguientes rasgos. De Miguel Ángel, la ampulosidad de la forma y las composiciones dramáticas con las típicas diagonales que dan dinamismo a la obra. De los venecianos, el color, la pincelada amplia y el gusto por la mitología con desnudos en un primer plano. De la escuela de Bolonia, la gran composición y de Rafael, la belleza del rostro. Entre 1609 y 1620, de vuelta en Amberes, realizó obras muy modernas con riqueza cromática. Obras religiosas Rubens reflejó los ideales de la contrarreforma con una gran espiritualidad como vemos en el descendimiento. Expresión de sufrimiento en los rostros de los personajes de cuerpos musculosos. El claroscuro acentúa el dramatismo de la escena. Obras mitológicas Plasmó su gran libertad imaginativa y su gusto por lo sensual y lo exuberante. En el rapto de las hijas de Lucipo, los colores del fondo son fríos y los motivos principales con colores cálidos y muy luminosos. Foco de luz potente, líneas quebradas y muy bruscas. Composición retorcida afín al dinamismo barroco con un movimiento ascendente pero composición equilibrada influenciada del clasicismo. Entre 1620 y 1640, Rubens ya había obtenido un gran éxito y fama. Su obra era más equilibrada, organizada y simétrica. Empleó colores fríos y las figuras ganaron plasticidad. Utilizó tonalidades plateadas y hacia 1630 se dedicó al paisaje. Obras mitológicas Las tres gracias, de cuerpos dorados, colores cálidos, tenues y suaves. Las miradas de las figuras laterales convergen en la figura central. Se caracterizan porque representan a mujeres maduras, como si hubiesen pasado varias maternidades. Esto significa una ruptura con lo clásico. Expresión amable. Los tres ciervos son símbolos de pureza. El paisaje es decorativo, con fondo muy difuminado. La luz se dirige de izquierda a derecha y hay zonas de claro oscuro que nos lleva a una fuente del amor. El surtidor tiene forma de cupido sujeto a una cornucopia, símbolo de la abundancia. Paisajes. Sus dotes de observación y el sentido realista propio de origen flamenco le llevaron también a interesarse por la naturaleza, pintando paisajes plenos de viveza, siendo capaz de captar con igual maestría el ambiente distinguido, rico y galante, como vemos en el jardín del amor. Muestra una situación de fantasía donde personas corrientes de la época parecen converger en un lugar idílico, rodeados por angelitos y con estatuas de personajes mitológicos. Esta obra representa una inclinación notoria al rococó. Rubens muestra aquí su pericia e inclinación a los modelos de belleza clásica, así como el gusto por la ornamentación. Retratos. Refleja la exaltación personal y un estudio psicológico del modelo. Duque de Lerma, aunque los retratos secuestres eran más bien para los reyes. Se le representa de frente y el caballo en escorto y un punto de vista tan bajo que parece que el caballo va a arrollar al espectador. María de Medici, vestida con un elegante traje negro con un cuello blanco, que destaca sobre el fondo neutro realizado con largas pinceladas de tonalidades claras. Llama la atención el rostro con un estudio psicológico. La intensidad de la mirada da al personaje una gran personalidad y así se lo hace saber al espectador. Distípulos de Rubens, Anto Van Dyck fue un pintor precot con gran personalidad. Tomó por norma la elegancia. Es el pintor de la aristocracia. Da gran importancia a la pose y a la indumentaria. Una vez nombrado pintor de cámara de Carlos I de Inglaterra, pintó primordialmente retratos. Las manos que pintó Van Dyck son inconfundibles, caídas, delgadas, puntiagudas y sin fuerza. Su estilo es delicado, fino y en cuanto a los colores suelen ser apagados. Carlos I de Inglaterra. El soberano aparece ante un fondo de paisaje vestido con su indumentaria de caza, con el cuerpo de perfil y la cabeza de frente, mirando al espectador. Tras él podemos apreciar su caballo y a los mozos que cuidan de la montura y de los utensilios de caza. La iluminación dorada resalta las tonalidades de los trajes. La elegancia y la personalidad del monarca han sido interpretados a la perfección por el maestro flamenco, sabiendo interpretar con sus pinceles el ambiente de la corte inglesa. Coronación de espinas. Unas líneas se enlazan con las otras. Cuerpos marcados, con pesadez física y posturas forzadas. Representa a un Cristo tierno y lánguido. En las composiciones de temas religiosos hay un equilibrio entre el dibujo y el color. Y se diferenciaron de los de Rubens por la dulzura de la expresión. Jacob Jordains. Nació en Amberes. Su temática principal fueron las escenas costumbristas y populares, destacando el físico robusto y el humor grosero. En este aspecto es lo opuesto a Van Dyck, aunque también pintó obras religiosas y mitológicas. Los colores que utilizan son muy ásperos, pero que están a tono con los temas que pinta y con los personajes de sus cuadros. En las caras usó un resplandor dorado que iluminaba el rostro. El pintor con su familia, que representa retratos con vestidos con trajes populares. Escena intimista muy habitual entre los pintores flamencos del barroco. Ambientación señorial. Incluso aparece la sirvienta portando una cesta de uvas, símbolo de riqueza. Momento bollante económico del pintor, que se refleja en el colorido del vestuario de la familia. En los detalles del mobiliario o en los jarrones con flores. Los tres músicos ambulantes. Evolución técnica. La espincelada las aplica como si fuesen manchas, a semejanza a De Hals, por lo que este cuadro se le considera también antecedente del impresionismo del siglo XIX. Ejemplo de la realidad barroca es la captación de las tres distintas expresiones. Placer, disgusto y concentración. De escenas de interiores, el rey bebe, del que hizo varias versiones. Se representa en el interior de una taberna y toma importancia el desarrollo de la pintura crítica y satírica. Rostros embotados, caras deformadas, detalles groseros donde la luz contribuye en la escena. Quinta y última corriente. Decoradores romanos. Se caracterizaron por el naturalismo acentuado, el afán de movimiento y el gusto por lo efectista y teatral. Este tipo de decoración tuvo sus primeros ensayos en la Escuela de Bolonia, con la pintura de cuadratura, es decir, representa una arquitectura fingida abriendo a un espacio infinito, utilizando la perspectiva aérea, generalmente en las bóvedas de las iglesias y en los salones de los palacios. Este tipo de pintura también se denomina trombe d'ail, palabra francesa que significa equivocar el ojo. El origen de esta concepción pictórica se encuentra en el sentimiento triunfalista que invade a la Iglesia católica tras el periodo de la contrarreforma y en las monarquías absolutas que culminan su proceso de consolidación. Es un arte oficial al servicio de los intereses religiosos y poder político. Pietro da Cortona mantuvo rasgos barrocos en el gusto por lo ampuloso, colores claros y escenas recargadas. Los frescos de la Iglesia de Santa Viviana lo consagró como pintor de la corte pontificia. Su obra fundamental la realizó en el Palacio Barberini cuyo tema principal es el triunfo de Urbano VIII, exaltación de la familia Barberini personalizada en la figura de Urbano VIII. Es una pintura de cuadratura con arquitectura fingida. Se abre a un cielo repleto de figurillas y colores venecianos dorados. La composición es muy compleja y se basa en la masiva utilización de líneas oblicuas y diagonales. Andrea del Pozo realizó en Roma su mejor obra, El triunfo de San Ignacio, caracterizado porque la cuadratura está perfectamente conseguida. Parece que los muros siguen más allá de la bóveda fingiendo a su vez una gran bóveda, con un efecto de perspectiva maravilloso. Entre los arquitraves se encaraman ángeles y santos. El espacio central, ocupado por San Ignacio, parece que se eleva hacia un lugar que sería la gloria. Composición unitaria, que se centra en un foco, muestra también un interés científico, ya que el pintor era jesuita y San Ignacio aconsejó el estudio de las matemáticas. Luca Giordano En España fue conocido con el nombre de Lucas Jordán. Recibió el sobrenombre de Fapresto, como signo de admiración por la rapidez con la que ejecutaba sus obras. En Venecia realizó frescos en Santa María de la Salute y Cosme III de Medici le encargó el techo de la galería del palacio Medici Riccardi, con la representación de la apoteosis de Medici. Giordano vino a Madrid, llamado por Carlos II. El rey le mandó importantes trabajos en el casón del Buen Retiro, donde vemos el detalle de la diosa Cibeles y en el monasterio del Escorial realizó apoteosis de los Austrias. En sus obras predominan la sofisticación y la espectacularidad que nos transmite teatralidad y vida. Para ello recurre a composiciones complejas a las que consigue darles un aspecto monumental gracias a su rico colorido y a la luminosidad que imprime a sus pinturas. En los siguientes vídeos veremos la arquitectura barroca española. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!